Comienzo del tercer y último bloque aquí en el noticiero de la U vamos a ver la última nota del programa del día de hoy Virginia Medina cansa después del entrenamiento muchos ejercicios puntuales que practicaron hoy y hoy más que todo tiro, tiro al aro, calentamiento, todo muy tranqui o sea nada tan fuerte como para estar bien para el partido para no cansarse pero por ahí a uno también le da ganas de un poco de partidito en la semana sí, sí, siempre, o sea ahora estamos esperando más que todo el partido del miércoles aunque yo no puedo jugar porque estoy lesionada pero sé que las chicas tienen muchas ganas porque esperar el periodo de tiempo, todo el entrenamiento, ir entrenando, qué sé yo te da muchas ganas de más que todo esperar el partido y bueno, demostrar todo lo que entrenamos vas haciendo todo eso en la semana, llega el partido y te toca estar afuera ¿se genera un poco más de ansiedad? sí, bastante, digamos que yo ahora por ejemplo no puedo jugar y me siento como que por ahí media desganada porque más que todo es lo que más me gusta o sea llegar en el momento del partido, entrar a la cancha y jugar pero bueno, o sea, son periodos de tiempo en el que uno está lesionado y lo que tiene que tener es paciencia así que para estar mejor para el próximo partido Laura, te sacamos un poquito de la charla con el profe para hablar de lo que se viene hoy entrenaron ejercicios puntuales, un poco de tiro, un poco de pase ¿cómo lo viste? y bien porque tenemos que mejorar todo más que se acerca el fin del campeonato de Artura que nos enfrentamos contra Chañare que la vez pasada perdimos y salimos subcampeona, entonces esta vez le queremos ganar y tenemos equipo para ganarle entonces creo que creemos que podemos y hay que mejorar todo otra de las derrotas fue con Banda Norte pero que en básquetbol es un equipazo y eso sirve para ir aprendiendo ¿cómo te ves en el equipo para los rivales que se vienen? y en Banda Norte le ganamos la 17 que es mi categoría le ha ganado y hasta ahora estamos invictas desde que empezó el campeonato seguimos invictas y ahora jugamos contra Alberti tenemos chance de ganarle y después nos queda la final Leila Vilena, la última te dejó no hay sola en la fila para la nota después del entrenamiento bastante cansada ¿cómo viste el equipo hoy? y viene bien el equipo me digo que vinieron todas porque van a medir el nuevo equipo que nos van a hacer el conjunto y si, estuvo bueno el entrenamiento hasta ahora para el próximo partido que es justo un día feriado ¿cómo lo ves? ¿estuvieron entrenando cosas puntuales para enfrentar a Alberti? y más o menos si lo mismo de siempre defensa mucha defensa eso si los ataques las mismas jugadas y lo mismo de siempre hasta ahora porque Alberti no es un equipo muy muy difícil pero vamos bien por el momento vamos por la victoria entonces si profe Borgoño en pleno entrenamiento ¿qué se viene para el básquet femenino en la U en la primera? se viene el día miércoles 20 de junio que es feriado se viene Alberti y Río Cuarto aquí en todas las categorías en U13, U15, U17, U19 y primera jornada completa a partir de las 10 de la mañana el orden de los partidos es U13 después U17 la primera después juega la U15 y la U19 ¿cómo se están preparando para la Liga Nacional? ¿qué tantos buenos resultados les trajo el año pasado? bien, lo estamos preparando yo creo que el campeonato nos va a dar el rodaje que necesitamos lo tomamos en serio este campeonato pero también del otro lado son los amistosos que necesitamos y entonces para apuntar a eso y después bueno más allá de las chicas que están aquí en nuestro torneo local y que son nacidas aquí después traeremos dos o tres refuerzos que son los permitidos y así nuestro equipo está bien alineado y después hay que ver también encontramos el problema de que si se hace de visitante esa jornada entonces si se hace de local muchas chicas también salen mucho sobre el audio como sucedió la temporada pasada así que bueno eso hay que manejarlo hay que verlo y ver qué plantel uno tiene disponible para esa primera parte después si uno pasa a la segunda parte y así no a nivel local son los últimos campeones el campeón defensor ya estamos en pleno rodaje mitad de año cómo se ha ido delineando ha cambiado un poco el perfil del equipo o siguen manteniendo lo que los llevó a ser campeones no, yo siempre le remarco a las chicas que somos de los últimos cuatro torneos que se ha disputado somos los cuatro los cuatro lo hemos ganado ya sea el torneo en Carlos Paz ya sea el torneo a Clausura el anual la Copa Córdoba acá esta temporada triunfamos contra el primer equipo que fue Atenas después bueno el tío Pugio no tiene la primera después el otro día caímos derrotado en Río Cuarto contra Banda Norte y ahora viene Alverde y bueno hay que seguir manteniendo el estímulo el nombre que todos le quieren ganar al campeón porque es algo normal en el deporte y en la competencia pero bueno estamos trabajando con la misma intensidad como cuando empezamos el 2 de agosto aquí delineando ya las chicas se acostumbraron a mí yo a ella hemos hecho conformado un buen equipo en todas las categorías y bueno ya sea la U13 U15 nosotros lo tomamos como una categoría bien formativa porque ahí teníamos la pirámide invertida entonces ahora hay que regenerar toda la la parte humana de todas las chicas en la faz deportiva entonces es por eso nada más pero nosotros queremos otra vez el campeonato yo creo que la U necesita eso y también es una buena propaganda para el club para nuestra disciplina y para todos los hinchas de la U bien así veías entonces la última nota de este programa del día de hoy nos retiramos nos vamos a estar reencontrando dentro de 7 días viste de todo viste handball viste hockey sobre césped femenino y viste también a las chicas del voleibol así que nos reencontramos en una semana lo que te digo siempre apostad por la vida sana hace deportes y vení que la U te espera chau 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 chau